Música Quería ser músico pero no quería quizás estudiarlo Quería, decía que estudiarlo o no Que quería todo que fuera muy visceral Como sin saber la teoría ni armonía Era en contra de eso, no sé por qué Y ahí empecé como a paralelamente dibujar mucho Entonces quizás pensé en dedicarme al cómic Igual sea el músico Pero de ahí dije, bueno un día dije ¿Qué me gustaba el cómic o la música? No, la música mil veces más Mejor voy a estudiar música Si tenía la oportunidad de estudiar Música, feliz, así que me metí Y al final, al contrario de lo que creía Fue lo más provechoso Conocer la teoría y las armonías Música Fui creando como un lenguaje propio De decir en mi melodía De decir mi Mi poesía, igual no sé Me habré influenciado de todo lo que leí De los libros del colegio Hasta cosas media científicas Esas cosas me gustan muchísimo Como un poco esos ensayos de divulgación científica Sobre cosas como El Big Bang Es típico, entrevista muy interesante Ese tipo de cosas O National Geographic Esas cosas también me influencian No tiene por qué ser solo poesía Me reencontré con un tibio arrepentimiento Y que a la vez le entrega más fuerza al fin Música Durábamos en Barcelona Con un colectivo que se llama Canadá Y ellos diseñaron todo este modelo Que soy yo Como la idea está premeditada Ya de yo ser una especie de GIF Que fueran las imágenes cambiando atrás Y que se armara como todo un movimiento Y algo súper rítmico Y esa fue idea de Luis De Luis Cerveros Uno de los de Canadá Y que bueno Ellos son unos videastas Que hacen videos a bandas increíbles Como Justice Caesar Sister El video del guincho El que hizo explotar al guincho Es de él Y si pueden Denle un vistazo ahí A los videos de Canadá Porque están muy muy buenos Tienen una estética muy definida Media retro Pero a la vez súper fresca Y del presente Algo que me marcó mucho Eso fue estos dos últimos años Como viajar por España Y por México Fue algo súper impactante Porque ver cómo creció Y cómo se expandió mi música Que llegó a otros países A tal punto De tener un cariño muy fuerte De mutuo Como con el público Eso se tradujo en los teatros El Teatro Lara La Sala Polo en Barcelona Todo repleto de gente Todo el mundo cantando Y fueron verdaderas Como comuniones musicales Con gente de países tan lejanos O también en México Pasó lo mismo Entonces Hay un cariño muy grande Con gente que está muy lejos Y eso yo creo que Ha sido como Mi hito más importante En mi carrera Quiero que te vayas Adelante Y te veo caminar Y no me prometen Ni me fijarán Sí, estoy ahora preparando mi disco Componiendo Voy a estar en Santiago Tranquila Y en un estudio ahí Primero armando el esqueleto Y después ya produciendo Y terminando el disco Y ya esperemos que el 2013 Hasta la verdad No te voy a estar en Santiago ¿Cómo te vayas? La fruta Y ya esperemos que el 2013 Y a ti Gracias.